¿Y por qué BTS no tienen cuentas personales de Instagram? Se trata del grupo de K-Pop más popular del momento y su impacto en la música global los convierte en estrellas que atrapan las miradas al instante. Si los chicos de BTS crearan cuentas de Instagram de manera oficial, seguramente ganarían millones de seguidores rápidamente, pero a pesar de ello no han tomado esta alternativa para comunicarse con ARMY. En Twitter, por ejemplo, los chicos poseen dos cuentas, pero una es para mantener actualizados a los fans con sus proyectos y lanzamientos, mientras que la otra es un perfil del grupo donde todos pueden dejar saludos para sus fans y compartir imágenes de su día a día. Para algunos fans esta idea es más que suficiente, ya que de esta manera siempre se percibe a BTS como solo uno, mostrando la unión del grupo pero al mismo tiempo dando oportunidad para que se conozca a cada uno de ellos. Por el momento la banda de K-Pop solo tiene un perfil grupal de la app de fotos y esto podría deberse a varios motivos. Para comenzar hay que recordar que además de las redes sociales más populares, estos chicos cuentan con diferentes canales para comunicarse con los fans, a veces realizan transmisiones en vivo por Vlive o en YouTube, pero entre las alternativas más destacadas está Weavers. Aquí los chicos pueden interactuar con los fans, leer sus mensajes, editar recomendaciones de música, publicar fotografías sobre sus actividades del día a día y más que posiblemente no hayan tenido la necesidad o inquietud de crear más cuentas. Además debemos considerar la apretada agenda que tiene cada uno de los integrantes de BTS. De manera consciente o inconsciente las redes sociales pueden tomar una parte importante de nuestro tiempo y seguramente para estos idols cada minuto vale oro. Considerando todos los canales de comunicación que el grupo tiene con sus fans, es posible conocer mucho de lo que hacen y hasta lograr evitar mensajes para ellos. Así que por el momento un perfil de Instagram no es una necesidad para ninguno de los integrantes.